Bueno, buenos días. Bienvenidos a la clase de Teoría de Estado, que forma parte de esta especialización que ustedes cursan en el IESIM, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación Impoblado. Quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado, egresado de la Universidad Católica de Táchera en el año 2003. Y he realizado estudios superiores en esta casa de estudio, por supuesto, en la Universidad Católica y en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy relacionada con este tema de Teoría de Estado. ¿Cómo se concibe el Estado desde el pasado, en tiempos remotos? ¿Cómo se formó, se unificaron la sociedad? Conocer el Estado como lo conocemos, o como lo entendemos, lo comprendemos en la actualidad, como lo percibimos. Es preciso mencionar que el Estado es una figura abstracta que, por supuesto, no la percibimos con nuestro sentido. No podemos percibirla con el tacto, con la vista. No la podemos identificar más que recrear. Sería la forma como podemos describirla. El Estado como lo conseguimos en la actualidad. Pero partiendo de tres elementos fundamentales. El territorio, por supuesto, el Estado debe estar aceptado, aceptado en una superficie geográfica reconocida internacionalmente, para que se le dé esa condición, esa característica, esa cualidad de Estado. En segundo lugar, es la población. Por supuesto, dentro de ese espacio geográfico debe existir un grupo de personas que se unen con un interés común. Y ese interés común establecerá unas bases principalmente, como lo decía Tomás por el imperio de la ley. Ese ordenamiento jurídico, que luego más adelante vamos a revisar la importancia del ordenamiento jurídico en el Estado. Pero este grupo social se une con un interés común. Rousseau hablaba del contrato social. El contrato social que vincula al grupo social de manera colateral y de forma bilateral con el Estado. Evidentemente, existe, como lo decía Rousseau, cuando se habla del contrato social, se renuncian a ciertos derechos para conseguir otros. Llamamos el Estado benefactor. Es decir, el Estado que procura darnos las garantías necesarias para poder tener calidad de vida y la convivencia, una convivencia, digamos, sana, una convivencia dentro del marco de la legalidad y donde todos los individuos tengan la oportunidad de prosperar en diferentes aspectos. El Estado, por supuesto, ese Estado benefactor, tiene la obligación de proporcionar las condiciones básicas necesarias para que ese grupo social pueda desarrollarse en diferentes ámbitos, en diferentes elementos o aspectos dentro de la sociedad. Normalmente, siempre discutimos en esta clase que el Estado tiene un compromiso insorgayable con el tema de la garantía y la satisfacción, por supuesto, de las necesidades de esos ciudadanos. Hablamos de ese contrato social. Fíjate que primero hablamos del territorio, hablamos ahora de la población y decimos que principalmente el Estado está en la obligación de dar satisfacción, en especial en tres aspectos, seguridad, salud y educación. Son tres elementos, un triadro, llamaría yo, que deben constituir la columna vertebral de las obligaciones del Estado. Cuando hablamos de la salud, no solamente de la salud del sistema hospitalario, sino también de lo que son la salud mental de los ciudadanos, independientemente de cuál sea su condición social, su condición religiosa y, por supuesto, su condición económica. Cuando hablamos de seguridad, no solamente es una seguridad preventiva, sino también represiva. Hablamos en este caso de la ley penal. Y, por supuesto, los castigos que son merecedores, que le infringe la ley, que de alguna u otra manera, pues, tiene como propósito resarcir el daño que se le ha ocasionado a la víctima. Ese sería, desde el punto de vista de la seguridad. Y, por supuesto, de la educación. No solamente hablamos de una educación, de una formación en las escuelas, como la conocemos, sino también de carácter universitario, profesional. De manera, y, por supuesto, aquí hablamos del salario, también son otros aspectos que forman parte de esa seguridad social. Pero allí hay un cuestionamiento con el tema de esta teoría de Rousseau, del contrato social, que se plantea la tesis de que en un contrato existan obligaciones de carácter bilateral. Es decir, las partes, en este caso, los conciudadanos, pues, tienen la obligación de cumplir el imperio de la ley, respetar la ley, existir cierta sumisión frente al imperio del Estado, frente al imperio de la ley, pero el Estado está en la obligación de resarcir ese compromiso. Y repetimos lo que conversábamos hace un momento, dar garantía, satisfacción, oportunidad a estas primarias obligaciones, como mencionaba hace un momento. Pero el punto es cuando el Estado no puede cumplir con estas obligaciones. ¿Qué sucede? Entonces, allí encontramos un desequilibrio o un quiebre contractual de esa teoría que plantea Rousseau. Tal tesis es cuestionable, aun cuando evidentemente existe ese contrato social, pero es cuestionable el hecho de cómo exigirle al Estado el cumplimiento de las obligaciones cuando el Estado, de alguna u otra forma, y como lo describe Thomas Hock, utiliza lo que se conoce en la violencia legítima. También era un tema concebido por Max Weber, que es filósofos europeos que estudiaron y se sentaron a analizar, a estudiar, a comprender de la existencia del Estado. Y fíjate que allí hablamos sobre esta teoría de esa violencia legítima, que está institucionalizada con el poderío del Estado, que se hace sentir no solamente con la ley, sino a través de la autoridad. Hablamos de una autoridad policial, hablamos de una autoridad de carácter militar. Entonces, esa violencia legítima, cuando hablamos de violencia legítima, es la violencia que es aceptada. Esa legitimidad está bajo el amparo y la aceptación de los conciudadanos, pero, por supuesto, dentro del marco de la legalidad. Principio fundamental, que es el principio de legalidad. Pero que el Estado utiliza esta violencia legítima para generar un sometimiento en las personas o los individuos que forman parte de ese grupo social. Pero fíjate que allí también Max Weber hablaba no solamente del Estado benefactor, sino que también de esa forma de gobierno que de alguna u otra manera se impone a su colectividad para dominar a ese grupo social. Y entonces allí encontramos ciertas figuras que Max Weber ha llamado bandido estacionario. ¿Y qué significa esta tesis del bandido estacionario? Bueno, históricamente sabemos nosotros, sobre todo en la época romana, del Imperio Romano, pues había el cobro de los impuestos que evidentemente en la actualidad nosotros reconocemos y aceptamos, forma parte de ese contrato social como lo describía Rousseau. Pero ese bandido estacionario, históricamente y en época moderna, se ha presentado esta situación donde encontramos que ese cobro de impuestos pues no es retribuido de la manera adecuada como la sociedad espera, especialmente con la garantía y la satisfacción de estas principales columnas, como lo dije hace un momento, que es la educación, la seguridad y la salud. Los orígenes del Estado pues vienen desde épocas remotas. El Estado como tal no se concebía como lo apreciamos en la actualidad y dentro de esos elementos del Estado que hablaba hace un momento, hablábamos del espacio gráfico, hablábamos de la sociedad y por supuesto del gobierno. No podemos hablar de un Estado si no hay un poder institucionalizado que viene representado por esa forma de gobierno, dependientemente de cuál sea la figura que posteriormente le vamos a regresar, si es de carácter monárquico, autoritario o un proceso democrático. pero debe existir una forma de gobierno y es necesaria porque eso va a permitir que establezca la estructura organizativa del Estado y el compendio jurídico que va a regular el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. Evidentemente el Estado o el gobierno se ampara en esa violencia legítima de Max Weber que le comentaba hace un momento para mantener unificado a ese grupo social que va a gobernar dentro de ese espacio geográfico y por supuesto dentro de los límites que establece la norma. Ese compendio legal va a regular las formas como nosotros nos vamos a desenvolver dentro de la sociedad independientemente de la rama en que se vayan a estudiar los aspectos desde el punto de vista jurídico. Si hablamos del derecho civil, si hablamos del derecho penal, si hablamos del derecho laboral que evidentemente a medida que la sociedad va avanzando, a medida que la sociedad se va a desarrollar aparecen nuevas formas jurídicas o nuevos dispositivos de carácter legal a medida de que el hombre o la sociedad entiende de que es necesario regular ciertas conductas de los individuos dentro de la sociedad. Un ejemplo de esto, cuando nosotros hablamos de aspectos que tengan que ver con las tecnologías como las conocemos en la actualidad, en especial el acceso al Internet, puedo hacer referencia si hablamos con relación a las generaciones de los derechos humanos que fueron conquistas de la sociedad. Hablamos de los derechos civiles y políticos que podríamos decir que son los derechos humanos de primera generación. Luego hablamos del derecho a la salud, el derecho al trabajo, por supuesto, son considerados derechos de segunda generación, pero en la actualidad, inclusive, el acceso al Internet es considerado un derecho de cuarta y quinta generación que desde los años cincuenta a veces proclamaba por primera vez, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. Allí encontramos que se reconocía, por supuesto, el derecho a la educación como un derecho humano de tercera generación. Pero fíjense que el acceso al Internet para hacer referencia a ese compromiso que el Estado tiene frente a sus conciudadanos es considerado un derecho humano de cuarta y quinta generación, regulado hasta hace unos treinta años, cuarenta años, y por supuesto, a medida que va presentándose, si hablamos de aspectos de la informática, nueva tecnología, nuevas formas de interactuar dentro de la sociedad, en especial, las nuevas formas de interrelacionarse, si hablamos de aspectos bancarios, por ejemplo, las transacciones de vista comercial que se realizan a través de estas nuevas tecnologías, evidentemente, deben ser reguladas, deben ser normadas, dictarse normas que vayan a regular estas nuevas formas de comercio, estas nuevas formas de interactuar dentro de la sociedad. Como les dije en su momento, evidentemente, las sociedades, cuando se iniciaron, se formaron un grupo social, pero tenían un aspecto netamente o influenciado de un aspecto religioso, un aspecto de la divinidad, donde todo se hacía bajo el amparo de la religión, independientemente del momento histórico en que se encuentra. Si hablamos del milenio pasado, encontramos allí que en los años de 1300, 1400, 1500, había una fuerte influencia sobre los gobiernos de la iglesia, tenía una fuerte influencia sobre la gobierna. Les repito, en el caso del emperador del rey, casi que era considerado un emisario del dios conocido y que iba a guiar los destinos de esa sociedad. pero no fue sino hasta un alemán, Martín Lutero y Nicolás Maquiavelo que comenzaron ya en el siglo XV, en el siglo XVI, a debatir el tema sobre los aspectos políticos, de cómo configurar y formar el Estado desvinculándolos desde el aspecto religioso. Maquiavelo tuvo la idea de italian, filósofo, político y escritor, del liberalismo político y el absolutismo moderno. Serían las teorías que este filósofo de origen italiano describían para separar las formas de gobierno junto con Montecu serían los principales digamos pensadores que dieron origen a cómo debía estructurarse la forma de gobierno y darle digamos la apariencia ya institucionalizada de esa forma de gobierno. Montecu se le debe la separación de los poderes sabemos nosotros en Venezuela está constituido por cinco poderes normalmente en los países se configuran tres poderes un poder legislativo ejecutivo y judicial sin embargo en Venezuela se fomentó o se creó la idea en la constitución de 1999 de crear un poder electoral y un poder moral o un poder ciudadano. Ya Tomás como lo decía hace un momento también planteaba la idea de la tesis que los religiosos deben o deberían en aquel momento por supuesto separarse respecto de la gubernabilidad no podía gobernarse con aspectos de la fe con aspectos religiosos porque según estos autores de alguna otra forma se perdía el verdadero sentido de esa propuesta gubernamental de darle satisfacción a las obligaciones y a las necesidades primarias de los conciudadanos. Ambos autores como Tomás y incluso planteaban la idea de que era necesario la existencia de un ordenamiento jurídico. El punto era cuándo y en qué momento Rousseau tenía la tesis de que el hombre era sano, decía él, el hombre era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompía. Por tanto, era necesario el ordenamiento jurídico. No podía para Rousseau concebir la idea que el hombre naciera mal. No podía concebir, no concebía la idea Rousseau, Yandia Rousseau, que el hombre desde su nacimiento era concebido, debía ser concebido como un ser malvado. Al contrario, era la sociedad que lo corrompía y era allí donde era necesario el ordenamiento jurídico para regular el comportamiento de estos ciudadanos. Pero Tomás planteaba una idea distinta. Tomás decía de que el hombre era malo por naturaleza, inclusive hacía una comparación con el lobo, una fiera, por decirlo de alguna manera, y era la sociedad con el ordenamiento jurídico que controlaba a esa, a la, a los a lo ambicioso e insaciable que por naturaleza era concebida o se concebía el hombre. Estas situaciones por tales teorías eran, por supuesto, discutibles con el tiempo hasta que apareció Sartre, filósofo también, y planteaba la tesis de que el hombre no era malo por naturaleza y que tampoco era la sociedad quien lo corrompía, sino que el hombre tenía raciocinio, el raciocinio del ser humano distinguía de cualquier otro ser vivo y por tanto le era, o tenía la capacidad o tiene la capacidad de discernir a través del raciocinio qué camino o qué decisión tomar, si esta era, tenía un impacto negativo dentro de la sociedad o tenía un impacto positivo dentro de la sociedad, el propio ser humano quien decidía qué camino tomar, si el mal o el bueno, hacer daño dentro de la sociedad o aportar cosas positivas dentro de la sociedad, pero es allí donde aparecía la ley. De usted desviarse por el, digamos, esos dispositivos de carácter legal que se imponían dentro de la sociedad, si usted se desviaba de ello, pues recibía la sanción correspondiente. quiero decirles muchachos cuando vean la clase en diferido, este fin de semana yo voy a cargar el material para que ustedes puedan revisarlo y consultar allí las diferentes teorías que plantean la tesis de cómo se formó el Estado. Alguna de ellas refiere que la conquista siempre se hace o el Estado siempre se forma en una forma violenta todo el Estado desde su momento de formación creación bien si sea a través de un proceso de colonización o de independencia pues se genera a través de un proceso violento. Bien, vamos a establecer en la plataforma en el aula de la universidad en el aula digital los diferentes trabajos que ustedes van a presentar de manera de que puedan ir los desarrollando. Vamos a realizar tres trabajos voy a crear un grupo este fin de semana me voy a poner en contacto con ustedes de manera de que podamos interactuar para desarrollar las diferentes actividades que vamos a presentar. Quiero dejar la clase de hoy hasta aquí y desearles un feliz fin de semana voy a enviar mi nombre de teléfono para que puedan consultar el responso de la mujer. Que tengan un feliz fin de semana.